Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los campesinos, campesinas, vicepresidentes, gobernadores, compañeros, ministros. Yo quisiera agregar que precisamente, bueno, este grupo de sobrevivientes, hasta que llegó la revolución del comandante Chávez, bueno, lo puede testificar, cómo acá se desmontó sistemáticamente la producción primaria. No conforme con desmontar la producción primaria para favorecer la agroindustria transnacional, bueno, luego comenzó a desmontarse esa misma agroindustria y se montó los sistemas de distribución también transnacionalizados. Es decir, nos transnacionalizaron la producción, la transformación y la distribución. Y es gracia cuando llega el comandante Chávez que comienza un proceso de construcción de un nuevo sistema con redes de distribución alimentarias, con nuevas agroindustrias, impulsando la agricultura venezolana. Y dentro de esas decisiones de la soberanía está la creación del Fondo de Desarrollo Nacional que nos ha permitido financiar una serie de proyectos maravillosos, no solamente para la agricultura, sino para todo el desarrollo nacional, como se denomina el fondo. Y nos permite constituir el fondo, este año el fondo de la Gran Misión Agro-Venezuela, que aprobó el comandante Chávez a inicio de este año. Y bueno, ha sido, digamos, el motor dinamizador de la agricultura a través de la Gran Misión Agro-Venezuela, que a su vez impulsa una serie de sectores, como el sector metal mecánico, el sector de construcción de tractores, todos los sectores de la economía nacional. Eso nos permite, Vicepresidente, el día de hoy, esa decisión soberana sobre nuestros recursos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras relaciones internacionales, el día de hoy, entregar en este acto la cantidad de 33.097.000 bolívares a los agricultores y agricultoras del Estado de Aragua, fundamentalmente los municipios del sur, municipio de Urdaneta, municipio de Camatagua. Estamos hablando de 179 productores que se incorporan a partir de este momento a producir alimentos de todo tipo. Estamos hablando de hortalizas, cereales, pequeña agricultura, como la cría de conejos, avicultura familiar, porque la Gran Misión Agro-Venezuela atiende un universo bastante amplio de productores en todos los rubros. Igualmente, bueno, estamos aquí en presencia de la agropatria sur de Aragua, que es la agropatria número 116 a nivel nacional y que comenzó operaciones precisamente ahora en este ciclo de invierno y nosotros estamos, bueno, muy contentos porque nos va a permitir atender esta zona del sur de Aragua. Ya podemos decir que esta misma agropatria que estamos inaugurando, por lo que decía el gobernador Tarek, bueno, se queda pequeña para atender, bueno, el crecimiento exponencial que ha venido experimentando esta zona. Nosotros acá precisamente vamos a ampliar la zona de almacenamiento de galpones para atender con mayor facilidad a una zona que viene creciendo y que había estado condenada a ser atendida, bueno, marginalmente. Bueno, tenían que ir a Turmero, tenían que ir a Acagua, tenían que ir al Sombrero. Es decir, todos los agricultores de esta zona ahora van a tener un centro de atención. Bueno, decíamos, son 179 productores, esto van a beneficiar 4.641 hectáreas. No solamente vamos a entregar financiamiento para la producción primaria en sí, sino también, como usted bien lo decía, maquinaria, que es una de las grandes deficiencias que tenía esta zona acá, la carencia de maquinaria. Entre ellos, bueno, con su permiso, vicepresidente, podemos ir llamando ya a estos agrovenezolanos y agrovenezolanas que van a recibir el financiamiento. Adelante. En primer lugar, la compañera Dayanara Flores, en representación de la Asociación Civil de Productores Agropecuarios Campesinos Socialistas, recibe un financiamiento de un tractor Lancero BM89 por 328.765 bolívares. Es importante señalar que, bueno, fíjense, ella va a pagar el tractor en 60 meses, es decir, 5 años para pagar el tractor y una tasa de interés del 3%. En la Cuarta República estas tasas llegaron al 80%. Bajaban a los productores en pleno, en estos gobiernos de calle encontramos productores que nos decían, con lágrimas en los ojos, como los bancos capitalistas los bajaban en medio de las operaciones, bueno, en medio de las operaciones de siembras los bajaban de los tractores para embargarlos porque, bueno, no podían pagar las tasas. Bueno, hoy Dayanara recibe este crédito. Dayanara, aquí está la llave, miren. La llave, ven. La llave del tractor. Yo quisiera un comentario del ministro Ricardo Menéndez, que está al frente de todos esos procesos industriales de fabricación, bueno, de vehículos, de tractores, de camiones, de maquinaria para la construcción, de maquinaria para la agricultura. Ricardo, por favor. Sí, muy brevemente, y ver la referencia y la importancia estratégica que tiene lo que estamos viendo. Estamos viendo la ubicación social de la producción, un tema trascendente para la construcción del socialismo, desde el punto de vista de las capacidades de producción de nuestro país, antes del comandante Chávez, antes del gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela sencillamente no tenía la producción de tractores. Nosotros tuvimos el año pasado la inauguración de una cantidad impresionante desde el punto de vista de fábricas, no solamente los convenios del gobierno venezolano con una nueva geopolítica a nivel mundial, sino que también con empresas mixtas. Solamente para verlo con números, verlo con cifras. Estos tractores que están recibiendo en este momento se corresponden con la primera fábrica en capacidad de producción, ya está en manos del Estado venezolano, y tiene capacidad de 10.000 tractores por año. Esto es una capacidad impresionante. 10.000 tractores por año. Esa es la capacidad instalada que tiene. Y nosotros en el primer trayecto, en este recorrido que tenemos, para decirlo con esa precisión que el comandante Chávez siempre nos exigía, en este momento tenemos 699 tractores que han sido ensamblados en la fábrica y que se están distribuyendo específicamente a través del Ministerio de Agricultura y Tierra. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, sencillamente porque son bienes para la producción social, son bienes asociados para la satisfacción de necesidades del pueblo, no son para enriquecer cualquier cadena de distribución o comercialización. Adicionalmente, esa capacidad que tenemos en manos del Estado venezolano, estamos también hablando de empresas conjuntas, empresas mixtas, y esto nos permite, en función del plan de la patria que llevaremos adelante con Nicolás Maduro, tener en este momento capacidades instaladas para 14.500 tractores. Esa es la capacidad instalada que tenemos en el país. ¿Por qué esa capacidad instalada? Porque el Ministerio de Agricultura y Tierra ha planteado lo que se tiene que arar, lo que se tiene que producir en el país, y a partir de ahí, y no del capricho que tenga cualquiera por ahí, es que se define que se produce. Afortunadamente, nosotros podemos decir algo, y es un tema fundamental que llevaremos adelante con Nicolás Maduro. Lo que queremos hacer los venezolanos, lo decidimos los venezolanos dentro de Venezuela. Ninguna potencia afuera, ni ningún lacayo que salga por ahí, es el que va a venir a decir qué es lo que se hace en nuestro territorio. Aquí vemos precisamente la producción generada con los trabajadores de la fábrica ahí en Santa Inés. Bueno, y estamos viendo las zonas marginadas del capitalismo hechas factores de producción. Aquí en el sur de Aragua, allá en Santa Inés, donde algunos decían que sencillamente no podía haber nada, allí está un complejo industrial, y aquí también en el sur de Aragua, como en todo el territorio nacional, florecerá la producción en la patria bonita que soñó Chávez y que construyéramos con Nicolás Maduro. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Por allá atrás estamos viendo el tractor, mira. Ahí estamos viendo, mira, hay un compañero con un sombrero ahí al volante. Bueno, Dayanara, yo quería tu comentario. ¿Qué vas a hacer tú con este tractor? ¿Qué tierras tienen ustedes? ¿De qué manera están organizados para llevar adelante esta producción? ¿Y qué sientes tú que venga el gobierno del comandante Chávez, desde el presidente Maduro, a apoyarlos y entregarles algo tan esencial para la producción agrícola hoy en día, como es un tractor hecho en Venezuela? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos los ministros y ministras. Verdaderamente un orgullo y un honor tenerlos aquí, en las tierras del sur de Aragua. Como lo dice nuestro gobernador, valiente, luchador, honesto, un hombre de palabra, quien se ha comprometido con nosotros, y como él dice, cuando doy mi palabra la cumplo. Él, gracias a él, a la camarada Enma Ortega, la secretaria agraria, nuestro actual ministro, que en aquel entonces, cuando nosotros le hicimos la solicitud de la sede de Agropatria, era viceministro de Agricultura y Tierra. Él montó con nosotros un trabajo y bueno, gracias a ese trabajo y ese apoyo de asamblea de productores y productoras, campesinas y campesinos, hoy esta sede de la Agropatria, aquí en el sur de Aragua, es una realidad. Este tractor es importante señalar que viene a complementar un proyecto para la siembra de 400 hectáreas de maíz blanco consumo. Estamos hablando del maíz blanco para el consumo, para la arepa. Entonces, es importante resaltar que nosotros recibimos como colectivo, somos 20 productores beneficiarios de este proyecto. La importancia que desde un principio todos los ministros han venido reseñando aquí, la importancia de la organización, la importancia del poder popular y del empoderamiento del pueblo en los bienes, que gracias a nuestro líder eterno, el comandante Hugo Chávez, hoy por hoy nosotros tenemos como campesinos y campesinas, que fue el primer campesino y que gracias a Dios, hoy Nicolás Maduro sigue su paso. Bienvenido y de verdad un orgullo y un honor tenerlos aquí en sur de Aragua. Mira, una pregunta, la producción de maíz blanco, me dijiste, ¿verdad? Esa producción de esos 20 colectivos organizados, fíjense, es mucho más sencillo darle un apoyo a colectivos organizados que cuando son productores individuales. Pero esa producción, finalmente, el maíz que van ustedes a cosechar, ¿cuántas? 400 hectáreas. 400 hectáreas, imagínate tú, ¿a dónde va la producción? Bueno, esta producción nosotros tenemos el compromiso y esa es la gran diferencia que debemos tener nosotros, todos los productores y productoras, los campesinos y campesinas, el compromiso con el gobierno bolivariano, ya que ellos nos dan la mano, nos han dado todas las herramientas, el poder popular, nos dan maquinaria, nos asignan financiamiento, el compromiso de nosotros como productores y productoras es arrimar nuestra cosecha a los hilos del Estado, a los hilos agropatria. En este caso, nosotros, como colectivos comprometidos, el año pasado recibimos un primer financiamiento y como nosotros cumplimos con nuestro arrime de nuestra cosecha, los hilos agropatria de Chahuarama, nosotros en esta oportunidad fuimos bendecidos nuevamente con un nuevo financiamiento y con mayor extensión de maíz. Es importante, Vicepresidente, resaltar que nosotros, el Estado de Aragua, como ustedes señalaban, vamos a producir en este ciclo 15.000 hectáreas de maíz, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros no quedamos reseñados entre las estadísticas del país porque todos los hilos quedan en el Estado aguarico. Entonces es importante, ¿verdad?, adelantar un proyecto que está aquí en el municipio de Camatagua de la activación de los hilos de aquí del Estado de Aragua para que ya nosotros seamos una potencia agrícola pero también agroindustrial. Muy bien, muchas gracias, Dayanara. Fíjense que sobre lo que decía de los hilos, una de las cosas interesantes del gobierno de calle, pues fíjense que esta agrotienda de agropatria es producto del gobierno de calle también. Ella nos dice que fue producto de las asambleas con el poder popular y con los productores organizados que hizo, bueno, en aquel momento el viceministro Iván Gil, hoy ministro. Y es que el presidente Chávez nos enseñó a irnos a la calle desde siempre, pues. Yo siempre lo digo, el primero que se fue a la calle fue el 26 de marzo del 94, salió de la cárcel y se fue a la calle y se fue por todos los pueblos de la patria y eso es lo que hemos venido haciendo. Este gobierno de la eficiencia en la calle lo que hace es organizar mejor ese despliegue de su equipo en el territorio con el pueblo y bueno, y de hecho, lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de todos estos días es la cantidad de logros y de procesos ya emprendidos con el poder popular a lo largo de todos estos 14 años y ahora es que nos queda, ahora es que hay pueblo y gobierno revolucionario para décadas y para siglos aquí. Bueno, lo que estábamos diciendo de los siglos, fíjense que aquí ha habido muchas experiencias, muchas experiencias de gobierno con el pueblo, una de ellas fueron los gabinetes móviles, eso fue en el año 2005, 2006, por ahí. Bueno, y por aquí cerca hay unos silos que no están en condiciones, ¿no? ¿Están a cuánto puede estar de aquí, Iván? A cinco minutos de aquí. Bueno, ya el ministro Iván me dice que esos silos con Cebal vamos a recuperarlos y aquí mismo ustedes van a poder arrimar su producción. Vamos a seguir adelante entonces. Sí, bueno, siguiendo el financiamiento, aquí también vamos a mostrar un financiamiento al compañero Álvaro Ávila para una siembra de 100 hectáreas de maíz blanco y con un sistema novedoso a través del Banco Agrícola de Venezuela que es la tarjeta del buen productor, también orientada, bueno, por el Comandante Supremo de la Revolución para que los productores tengan el acceso a los bienes, a los insumos agrícolas a través de la red agropatria. Es decir, el compañero Álvaro puede, a partir de este momento, bueno, llegar a cualquier agropatria y con esta tarjeta está cargado el crédito y esto le facilita porque anteriormente era atrás de cartas órdenes, es muy engorroso el procedimiento, ahora él tiene depositado aquí su, digamos, su recurso para el financiamiento para retirar en la agropatria. Luego eso, cuando él arrime la producción, se concilia y se le cancela a Álvaro el excedente de la producción. Él recibe, bueno, un financiamiento al 4%, 210 días para pagar, estamos hablando de 617.000 bolívares para la producción de 100 hectáreas de maíz blanco. Bueno, muy bien, Álvaro, ¿cuántos años tienes tú dedicado al mundo del campo? Aproximadamente ya toda una generación, 30 años. Unos 30 años. Sí, soy médico. O sea que tú viviste... Médico dedicado al campo. Médico, graduado. Sí, ¿en qué universidad? En Los Andes. En la Universidad de Los Andes. Con especialidad en Brasil, vicepresidente. Dice Tarek que es la mejor del mundo, por algo será que lo dice, ¿no? Sí, con las especialidades en Brasil, medicina tropical y toxicología clínica. ¿Y te dedicaste? De toda la vida, dije, muchacho. En el campo. En el campo. Aquí en el sur de Alagua. O sea que tú viviste el siglo XX. Por supuesto. ¿Cómo eran las tasas de interés en los 80, en los 90? Muy altas. Pasaban del 12 y el 15%. Ahora yo tengo un crédito pagable. Definitivamente. Y además fíjate que te están dando dónde está la tarjeta. Esto sí es una innovación. Una tarjeta de débito donde está depositado este monto, ¿no? Entonces tú vas produciendo, incluso se va haciendo, se concilia, ¿no? El valor de la producción, y bueno, y se va descontando de lo que está aquí. Y además tú puedes venir a los agrotiendas y comprar con tu tarjeta. Esto es verdad, poner la tecnología al servicio del pueblo. La simplificación de todos los trámites. Mira, aquí está tu tarjeta, Álvaro. ¿Qué te parece esa tarjeta? A mí me parece extraordinario, porque eso nos va a facilitar definitivamente un proceso. Un proceso que nosotros no teníamos. Y nos costaba mucho. Nos costaba mucho realmente accesar a este tipo de crédito y la manera como lo está haciendo el gobierno nacional. Yo quiero decir algo. Adelante. No a la OTAN. Haga presente eso aquí. Eso. Y de allí el compromiso que nosotros asumimos como pueblo. Como pueblo, porque nosotros tenemos que saber lo que se nos avecina y tenemos que tener a un movimiento campesino movilizado. Y a la orden de la patria. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por esa conciencia. Adelante. Felicitaciones. Miren, es importante ese comentario que acaba de hacer. Ayer escuchábamos al presidente Nicolás Maduro referirse. Nosotros no podemos permitir que el imperialismo nos incluya en sus planes de guerra. El nuestro, nuestro continente, nuestro americano, pues valga la redundancia. Entonces, aquel mismo que concibió el libertador desde México hasta Argentina. Lo que hoy ha pasado a ser la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, tiene que ser territorio de paz. Incluso hay mecanismos dentro de la UNASUR, que es América del Sur, hay mecanismos de trabajo de nuestros ministerios para la defensa, donde podemos nosotros conciliar cualquier tipo de acción conjunta. Lo que no podremos jamás es permitir, como decía Álvaro, que es un hombre del campo, que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha invadido países, que ha bombardeado países, que ha bombardeado pueblos, sociedades, que ha bombardeado niños en sus cumpleaños, que ha bombardeado pueblos en una situación de tranquilidad, se introduzca en nuestro territorio. Alerta al pueblo de Venezuela, alerta al pueblo de Bolívar y de Sucre, como bien decíamos esta mañana, no puede haber sido en vano la lucha de todos nuestros libertadores y el Comandante Supremo, Hugo Chávez.